¡Y ahí te vas a quedar! ¡Dónde no me estorbes! ¡Rafaela! ¡Bájame de aquí! ¡Ah, mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! Al fin me... cara de hambriento. Señorita Rafaela, ¿no ha visto a mi leíto? ¿Y a mí por qué me pregunta? Yo no debería de saber dónde está el hijo de la sirvienta. Es que él salió a jugar con usted, señorita. Yo no juego con la servidumbre. Y no se preocupe, que seguro que ese carro ya está en el polo norte. ¿Carro? ¿Carro? ¿Cuál carro? ¿De qué habla, señorita? No, no, no. ¿Y mi hija? ¿Funcionó? Obvio que funcionó, mamá. Nosotros somos un equipo excelente. Lo sé, hija. Tarde o temprano se van a terminar yendo de esta casa a la empleaducha esa de Quinti y su hijo. ¡Papá! ¿Por qué me hizo esto, Lucía? Yo pensé que realmente quería ser mi amiga. Ay, ¿dónde estará mi leíto? Esa niña mimada, no sé qué le hizo. ¡Leíto! ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Mamá! Mi amor. ¡Mamita! ¡Ay, mi amor! Mi amor, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? ¡Ay, mi amor! Ya no podemos seguir en esa casa. Ven, vamos. Voy a limpiarte, ¿sí? Mi amor, vamos. Ya te voy a limpiar en la casa, ¿sí? Ya no yo. Mira, mamá. Con eso yo creo que ya se van. Ahora sí, fíjate en esto. ¡Ven, ven, ven! ¡Ay, mamá! ¡Shh! Toma. Ya, eso. Ya. Ven, vamos. ¡Patrón, renuncio! ¿Lupita? ¿Leíto? ¿Qué les pasó? ¿Y por qué quieres renunciar, Lupita? Porque estoy cansada de los tratos de su esposa Ivonne y su hija. ¡Mire lo que le hicieron a mi leíto! ¿Rafaelita hizo esto? Que no solo ella, sino también... ¡Mi amor! ¡Mi amor, mi amor, mi amor! ¡Mi amor, mira lo que nos hizo la empleaducha y su hijo! Te ordeno que nos despides en este momento. ¡Sí! ¡Mira cómo dejaron la cara! ¡Mira cómo estoy! ¿Quién les hizo esto? Pues, ¿quién más? La empleaducha este y su hijo. No, 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 patrón, no. Nosotros no fuimos. ¡Tú, Lupita! ¡Y tú, Leíto! ¡Ya se van a trabajar! ¿Qué? ¿Así de sencillo? Pero una más, una más y se van de esta casa. Vamos, hijo. ¡Mira cómo me dejaron! Tranquila, hija. Todo va a estar bien. Buenas tardes, patrona. ¿Ese es mi osito Teddy? ¡Caíste! ¡Pero quién te hizo esto! ¡Era el único juguete que tenía! ¡Fernando! 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 ¿Por qué grita, patrona? ¿Pero qué pasa, Ivón? ¿Por qué tanto grito? ¿Pero qué pasa? ¡Mira! ¿Qué? ¿Quién te hizo eso? ¡No, no, patrón! ¡Ya no fui! ¡Ya me colmaron la paciencia! ¡Lupita! ¡Lupita! ¡Mamá, te lo juro que yo no fui! ¡Lupita! ¡Y tú, Leito! ¡Se van de mi casa! ¡Pero ya! ¡Pero patrones! ¡Pero ya! ¡Pero no lo hicimos, hija! ¡Pero patrones! ¡Aquí se fueron esas! ¡Uy! ¡Por fin! ¡Por fin! Ahora sí, ya no tendremos a más chusma en esta casa Sí, mamá Sí, hija ¿Qué? ¿Qué hace el empleaduche y su hijo todavía en mi casa? Vamos, hija ¿Ustedes qué hacen aquí? ¡Ay, patrona! Es que el patrón... Yo les di el día libre para que se relajaran ¿Qué? ¡Pero si los acabas de despedir! ¡Pues no! ¡No los despedí! ¡Lupita! ¡Leito, espere! Perdónenme por cómo los traté Patrón, está bien Usted tiene que cuidar a su familia Es mejor que nosotros nos vayamos Espere Ustedes son como mi familia Quédense, por favor Vengan ¿Estás seguro, patrón? Sí Vengan, por favor ¿O sea que los prefieres a ellos antes que a nosotras? ¿Es verdad eso, papá? Pues no No es que los prefiera a ellos Pero ellos son como de la familia Y ya me cansé de ver cómo los tratan Mi amor ¿De qué hablas? Pues sí Yo lo vi todo ¿Por qué me están poniendo cito? Ay, es solo un juego ¿O qué? ¿Acaso no quieres ser amigo de mi hija? Sí, relájate Amigo ¡Dájame de aquí! ¡Dájame de aquí! ¡Dájame de aquí! Desde el día de hoy Si ustedes quieren algo Tendrán que trabajar Y ganárselo aquí en la hacienda Mi amor Mi amor, por favor, recapacita ¿Qué dices? Y ustedes disfruten Que desde el día de hoy Tendrán la vida de ellas ¿Qué? ¡He dicho! No, 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 no No, 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 no Mi amor, por favor, espera No me puedes hacer esto, papá ¡Soy tu hija! ¡Bebé! Vamos No, 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 no No, 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 no